A continuación, una descripción gráfica de la limpieza para una unidad de transporte. Nosotros como Intecat queremos brindar la información técnica que le permita a usted poder llegar a tener las herramientas necesarias para estar preparado y tener los protocolos imprescindibles para asegurarle esa tranquilidad a sus clientes pasajeros y a la vez a sus colaboradores. Es de suma importancia evidenciar que se cuenta con la papelería correspondiente, por ejemplo, calcomanía de Linguat, póliza de seguros y demás permisos. El piloto debe iniciar su turno con buenas prácticas de higiene como las siguientes. Baño diario, limpieza de uniforme a diario, uso correcto de la mascarilla, carreta y guantes. Desinfección de las suelas al ingresar a la unidad de transporte. Tener un balde de desinfección en la entrada del personal. Tener un kit exclusivo de limpieza para cada unidad de transporte. Estos deben incluir aerosoles, bolsas de basura biodegradables, un juego de paños, rocear aerosol sobre las butacas o asientos. Si estos son de tela y se dispone de una máquina aspiradora, proceder a pasarlo por cada asiento. Si se cuenta con apoyabrazos, también deben pasar el aerosol y limpiar con un paño limpio. Recuerde limpiar todas las superficies del autobús, el pasamanos, apoya calzado y ventanas. Si se cuenta con portaequipaje o espacio aéreo dentro de la unidad de transporte, también pasar aerosol y paño limpio. El área del piloto deberá ser desinfectada. Tomar en cuenta el volante, el micrófono y el control de televisión. Utilizar una bolsa para todo el material descartable. Antes de subir el equipaje, es muy importante desinfectar el área del maletero. Todo el equipaje deberá ser rociado con desinfectante. Al ingreso de los pasajeros, tomar la temperatura, siempre guardando la distancia entre cada pasajero. Aplicar gel a cada pasajero. Limpiar el calzado sobre una alfombra con desinfectante. Indicar que la unidad de transporte ha sido correctamente desinfectada, para su seguridad y tranquilidad, mediante un afiche o video informativo. Recuerden que Intecab tiene a su disposición todos los cursos para poder conocer más a detalle toda la información que hará que su empresa se encuentre preparada para dar su mejor versión después de esta crisis. Creamos en nosotros para crear desarrollo. Creamos en Guatemala. Intecab.